Música Tiene mal humor Cada vez que me siento triste Y solo la cabeza de mal Hoy digo así Seguro que hay sol mañana Vas a ver que pase lo que pase Sale el sol Mañana te espero Mañana te falta Un día para llegar Música Cada vez que me siento triste Y solo la cabeza de mal Hoy digo así Seguro que hay sol mañana Vas a ver que pase lo que pase Música Música Música